Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, viajes y turismo. Regresamos a Conectados. Bueno, son ya las 9.24 minutos, continuamos. El programa de hoy está multidimensional, porque tenemos invitados muy interesantes de todo tipo. Ahora mismo les voy a decir que voy a conversar con una actriz venezolana que estuvo acá en el programa probablemente hace un año, ¿verdad? Más o menos una cosa así. Bienvenida, Mara. ¿Cómo estás? Bien, contenta. Encantado que estés de vuelta. Gracias. Mara Fernanda. Mira, ¿cuál fue el proyecto de Conversamos Aquella V? Agonía, el cortometraje. Agonía, con Willy Martín. Sí. ¿Cómo le fue? Mira, más de 48 premios. No, más de 40 premios. Ay, pero me pensé que me dijeron, bueno, mira, más o menos. No, no, no. 48 premios. Sí, sí, muy contentos en verdad. Y lo que más me asombró es que cuando comenzamos a hacerlo, nunca me imaginé que fuésemos a llegar donde... Es más, creo que cuando vinimos decretamos que queríamos ir a Canes y sucedió, pasó. ¿Cómo le fue en Canes? Súper, súper bien. O sea, no ganamos nada por solamente el hecho de estar ahí. Pero tuvieron, ¿fue en calidad de presentación o fue nominado o cómo fueron? Este, fuimos invitados por entrar en una categoría de los cortometrajes, no en los últimos 10, pero por el hecho de estar dentro de los 20. Entonces dijimos, ¿por qué no? O sea... ¿Y qué aprendiste de esa experiencia en Canes? Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, más allá del glamour y toda la cosa y la emoción de estar ahí y ver a tanta gente. Pero ¿qué aprendiste de la industria? Es la calidad del tipo de producto que se presenta ahí. O sea, es el tipo... Yo no sabía esto, pero con los... Obviamente por ser parte de los cortometrajes, tuvimos la oportunidad de entrar a ver varios y, bueno, ver la película que abrió el festival. Cada... No es producción, pero digamos que cada producción o cada película que se presentaba tiene un estilo particular que es para ese tipo de festival, o sea, para el festival de Canes, pues, que se presenta ahí. ¿Y el tipo de historias que se le están contando al mundo? ¿Sientes que hay un cambio en el interés de la gente por ver cosas novedosas o siguen siendo en el tope, siempre están las mismas cosas, eternamente, los mismos temas? Tú sabes que... Sí... Digamos que todavía está... Lo que siempre pega es lo comercial, ¿no? Lo cómico, la comedia, los thrillers, o bueno, las sagas. Poco a poco, si se van... Si se han comenzado a abrir las puertas, de ver cosas un pelito más, digamos, profundo, que toquen temas muy específicos. La persona que estaba antes aquí me llamó mucho la atención que hablaba de lo que es el tema de la adicción, que a veces pasa por alto. La película que me llamó mucho la atención que abrió el festival tocó un tema muy específico que fue el tema de la religión, que a veces... Bueno, sí, están los fanáticos, la gente que es súper devota. O simplemente que digo que hay muchas personas que se consideran ateas, hay unos que en verdad sí lo son, y otros que, bueno, lo dicen por... Digo yo, por decirlo. Bueno, por cuestionar. Sí, también. Porque uno mismo se cuestiona sus propios ideales, su propia religión. Entonces esos son temas que se están tocando, que a veces pasan por alto, que son cosas, no cositas, cosas, que son clave. Y cosas que al final sí marcan y que son importantes, porque son el día a día y son los que suceden en el mundo, pues. Además que hoy día la apertura de las plataformas digitales está dando para que la gente tenga la oportunidad de acercarse a lo que realmente le interesa. Sí, exactamente. Uno ve de pronto en Netflix que hay una proliferación de documentales extraordinarios. Espectaculares, sí. Que antes para encontrarlos, imagínate tú, teníamos que saber de repente que alguien nos dijera, mira, bueno, estando en Caracas, en el cine prensa, no tenía que ver cómo llegar y si... Pero ahora todo está ahí, todo está en internet. Sí, sí. Mira, háblame un poco de la obra de teatro que acabas de terminar en Paseo de Wewood. Sí, mi primer monólogo. Digamos que fue un reto profesional. La primera vez que me presento a un escenario sola, yo me formé en el teatro y nunca había estado sola, siempre era alrededor de otras personas que... Con elenco. Con elenco y personas que te ayudan o te impulsan a la hora de realizarlo. Me angustiaba era la parte de manejar la energía, 45 minutos sola. Una actriz de cuatro años que lleva en esta carrera, atrevidísima, muy atrevida, pero... ¿Sobre qué día era la hora? Era, mira, siempre, es que soy demasiado dispersa, me voy. Un monólogo que trata de una actriz en el intento de esperar ese proyecto. Una gran oportunidad. La gran oportunidad, exactamente esa palabra. Se llama, se llamó, o bueno, se llama la obra. No nos llames, nosotros te llamamos. Muy típico, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Te ha pasado? Bueno, me está pasando ahorita. ¿Ah, sí? Claro, o sea, es jornada de castings y obviamente... Pero que eso le pasa a todo. A todo, sí, sí. Por favor. Y, bueno, habla sobre eso, sobre esa gran agonía, por decirlo así, esa angustia, eso que vivimos nosotros los actores, no solamente los actores, sino los músicos. O la gente que, bueno, que quiere ser como tú y ser, ¿sabes? Esta gran figura, comediantes, de llegar a ese punto de... Sí, 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 dale más, dale más. Es demasiado rebuscada, ¿qué? Pero no, pero es que es verdad, le pasa a toda la gente que va a una entrevista de trabajo. Exactamente. Para un puesto en un banco, en una agencia de publicidad. Esperando. A todos, a todos. Que vamos esperando la llamada de vuelta, que eso genera una ansiedad terrible. Enorme. Y además que cuando, me imagino, porque a mí nunca me pasó, a mí siempre me aceptaron para todos de un trancaso. Yo nunca metí papel en ningún lado. Esto. Y al todo el mundo metió en Wikipedia. No, sí, mira aquí dice. Esto sucede que cuando no es tu turno, cuando te niegan el trabajo que estabas buscando, también debe haber, hay una sensación de cuestionamiento de si esto será, sobre todo cuando se repite, ¿no? Cuando vas a un casting, un casting y no sucede y no sucede y no sucede. Te miras en el espejo y dices, el problema soy yo, algo tengo que tener yo, o será que esto no es para mí. O a veces, hablando personalmente, digo, Dios mío, ¿será que me la estás poniendo difícil para cuando me llegue la oportunidad de verdad valorarla y tomarla con mucha humildad? Porque a veces tú dices, ¿qué es esto? Sí. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y cada quien tiene su tiempo y a cada quien le llega. ¿Y la historia que tú cuentas, en esos 45 minutos, hay un final feliz o qué? Es para que el público lo tome a su manera, ¿no? Termina con una llamada, aló, y bueno, es para interpretarse cada quien. ¿Qué pasó ahí? Exacto. Es el recurso que siempre funciona. Pero sí, estoy muy contenta, estoy muy contenta porque, bueno, primero que nada, lo taché en mi bucket list, lo realicé. Nunca había hecho comedia en mi vida, entonces también eso era un reto porque la comedia, la gente dice, ay, sí, porque no, tienes que tener un timing, tienes que, bueno, aparte yo digo que tienes que nacer con eso, tienes que tener el don 100%, pero... Claro, todo el mundo es Jorge Arreaza. ¿Va divertido? Ay, Dios mío. ¿Te imaginas a Jorge Arreaza haciendo un show de stand-up? No, bueno, qué chévere. Mira, además que esta es en la sala principal de Paseo de Winwood, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tienes el público ahí tan cerca? O sea, los nervios tienen que haber sido insólitos. ¿Sabes que siempre dicen que el estreno tiene una magia única, ¿no? Y que ya luego en la segunda función, ajá, ahora sí, tienes que pretender que de verdad es el estreno, no puedes. No te puedes relajar. No te puedes relajar. El segundo día sí estaba muchísimo más nerviosa por esa, bueno, digamos, ese dicho, ¿no? Famoso. Pero, bueno, y el que nunca está nervioso es porque... Por favor, claro, eso es normal. No lo sientes y no... O sea, no tienes la pasión. No tienes la pasión, exacto. ¿Tú tienes alguna técnica especial para dominar la ansiedad en circunstancias como esa? La mía es dejarme que hacer las uñas y rasgarme el pecho. ¡Guau! Sí. Para manejar la ansiedad... Por eso nunca uso franeras blancas porque se nota la sangre. No, me imagino, me imagino. Para calmar la ansiedad, bueno, yo tengo que saltar, tengo que saltar para drenar, soy un poquito loca en ese sentido, pero nada, yo me persino y digo, bueno, de tu mano Dios y que sea lo que sea y si comienzo a ver que la cosa va chimba en el escenario, apretar esas nalgas y salir adelante. Uy, hablaste de nalgas, me encanta, mira, fíjate, mi milazo, mi milazo, este cuento es verídico, en Teatro de la Ópera de Maracay, iba a salir a hacer un monólogo, se le olvidó por los nervios, se le olvidó la letra y pretendió que se desmayaba, se tiró para el piso, la sacaron a ambulancia. No te lo puedo creer. Contado por sus productores. Eso yo lo voy a aplicar. Ella agarró y dijo, no viejo, esto no va a salir, se tiró para el piso y se le llevaron. Eso lo voy a aplicar, porque algo así, yo pensé que en la segunda función yo me iba a desmayar, creo que era porque en esa segunda función fueron, digamos que todos mis amigos, no sé por qué me pasa que con la gente que más conozco. Claro, es peor, yo lo sé, porque hay como uno, uno prefiere rostros desconocidos. Sí, 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 y aparte llegó una persona que yo no esperaba que fuera, se sentó en la segunda fila, y yo cuando veo a ese hombre y yo hago así, yo, ah, mis ojos expresaban, me dañaste mi función. Pero, espera un momento, ahora vamos a quedarnos de un ex, un ex, exacto, pero eso es una maldad. No, eso, no, ese hombre, ese hombre es malo. Pero qué rata, una rata peluda, viejo. ¡Wow! No, grave, eso fue, eso fue. ¿Y después habló contigo o se fue muerto la risa? No, 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 él llegó, él llegó, mira, te felicito, de verdad, es más, esa eres tú la que estaba parada ahí. ¡Miercoles! O sea, es preferible que te pinches los cauchos del carro, ya está, pero no me hagas esto. No, 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 sí le dije gracias por venir, pero me dañaste mi función. Todo el mundo, qué rico, qué chévere. O sea, le diste ese regalo. Sí, claro que sí, esas fueron las flores que le eché. Mira, ahí estás trabajando un documental ahora. No puedo hablar mucho de eso, pero estamos ahí. ¿Sobre qué es? No puedo decirlo. Pero más o menos, ¿sobre qué es? Es que no puedo decir nada. El otro día quería meter una foto. Mírame a los ojos, ¿de qué es? No puedo. Yo trabajé seis meses en mi vida de inmigración preguntando a la gente, ¿a qué viene usted a este país? Es un proyecto que está quedando muy lindo, estoy trabajando en la parte de la producción. Aparte, no solamente de actuar, me fascina lo que viene en la parte, o sea, behind the scenes. Y bueno, por lo que vemos y he hablado con una de las productoras también, está quedando muy, muy chévere. Qué chévere. Muchas gracias, Humana, por venir. No, gracias a ti, Luis, por hacerme reír una vez más y por pasar un momento muy agradable. Encantado. Ya volvemos conectado. Mi envío a Venezuela, lo realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en siete ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Siempre le digo a mis amigos que comprar en South Day Toyota en Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Day Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficientes impresiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo tres horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Day Toyota of Homestead.